Espero que la cante conmigo, la corrimos todos juntos, vaya. ¡Gracias! 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 Yo quiero ver Que con ustedes se saben esta canción Nada más quiero saber Y quiero que la cansen con mis panas de Jembe A todas Así que quiero verlos cantando Ya saben, ¿no? Vamos a ver cómo es 1, 2, 1, 2, 3 y ¿Por qué no eres? Yo me quiero Ay, 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 ay Yo me quiero Yo me quiero Ay, 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 ay No mire para atrás Por favor Mira para atrás Yo soy Yo soy Yo soy Qué bueno Muchísimas gracias por su lado, de verdad Me encantó Estar aquí esta noche La canté increíble Otra vez, otra vez A ver Más de otra vez Yo me quiero Yo me quiero Porque yo eres Porque yo más quiero Ay, 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 ay Yo me quiero Yo me quiero Ay, 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 ay No mire para atrás Por favor Vengan para atrás Mi vida Yo me quiero Yo soy Yo soy Tu Guardia Te parece Yo soy Juno Por favor Junio Porque tú eres Lo que más quiero Junio ¡Gracias por ver el video!